Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. ¿Cómo reducir cambios en una bajada? Ya que con muchos alumnos muchas veces ellos se complican bastante la vida a la hora de reducir un cambio en bajada, prefiriendo así, inclusive bajarlo con el embrague al fondo metido y obviamente esta es una práctica que no se debe hacer y es peligrosa. Otra cosa que sucede a veces es que prefieren quedarse en un cambio alto, es decir, en el cambio del que digamos vieron la curva o algo así, puede ser tercera, cuarta y nunca reducen el cambio, nunca lo reducen, obviamente se quedan en una marcha alta porque les da miedo reducir el cambio, dicen que no, que eso les va a dañar el carro o que les va a jalonear el carro. El día de hoy vamos a evitar eso. Hey, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo en carro mecánico que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta y suscríben sin ningún compromiso, también he hecho tutoriales de manejo en carro automático muy útiles. El secreto está en no soltar el freno mientras hacemos el cambio, manteniendo así la misma velocidad, es muy sencillo, ya se van a dar cuenta. Aquí vengo en el cambio de segunda, así en este momento, mantengo el freno, mantengo el freno, bueno, mientras voy dando la curva, voy dando la curva, miro al fondo, sí, y aquí voy frenando, voy frenando, mantengo el freno para reducir a primera, cloche al fondo, primera y saco el embrague suavecito mientras sigo jugando con el freno. Si vieron que no solté el freno en toda la bajada, si vieron eso, ahora, ¿qué velocidad vamos a mantener? Si es una calle de estas muy empinada hacia abajo, una calle muy hacia abajo y ustedes van en una calle residencial, si es residencial y muy hacia abajo, busquen una velocidad inferior a los 20-25 km por hora con el freno, hunden el embrague y bajan al cambio de primera, ¿listo? O también les puede medio servir el cambio de segunda si la vía no es tan embajada como la que acabamos de pasar o no es tan angosta como la que acabamos de pasar, también les sirve el cambio de segunda. Bueno, aquí vamos a venir en tercera, en tercera, parar aquí la curva, freno, vengo a 30 km por hora, freno, mantengo el freno, mantengo el freno, mantengo el freno, cloche al fondo, voy a menos de 20, paso a primera jugando con el freno y manteniendo más o menos esa velocidad de 20 con el freno y hasta que el carro no pasa por el punto de contacto hacia afuera, no puedo soltar el freno, ya una vez ya engranado en primera, pues él baja solo tranquilo, ¿listo? Pero esa es la forma de reducir cambios en bajada. Ahora les voy a mostrar una bajada más abierta, de más velocidad, digamos una reducción de cuarta, tercera, de cuarta, segunda, tercera, segunda, todas esas serían iguales a lo que les voy a mostrar. La idea es que ya cuando sea una carretera más abierta, por lo menos más ancha, aunque esté en bajada, pero que sea más ancha, acá lo ideal sería bajar una velocidad inferior a los 50 km por hora, ¿sí? Y bajar ya sea a tercera o a segunda, dependiendo de lo que ustedes quieran, si ustedes quieren bajar más despacito, segunda. Ustedes quieren bajar una velocidad mediana a tercera, miren aquí por ejemplo. Vamos en cuarta, sí, vamos en cuarta, empezamos a bajar, a bajar, a bajar, pie sobre el freno, reduzco a menos de 50, clutch al fondo y tercera, mientras con el freno sigo sosteniendo el carro a la misma velocidad a la que voy. ¿Listo? Puedo reducir a segunda también, voy jugando con el freno, clutch al fondo segunda y siguieron ese juego de freno que hice, ¿no? La idea es mantener la velocidad que llevamos con el freno, ¿por qué? Porque si ustedes hunden el clutch en bajada y no hunden el freno, así como digamos lo hacen en plan o subiendo, que no importa, al reducir no hay necesidad de hundir el freno, el carro se les estaría, se les descuelga más rápido. Si yo vengo, voy en cuarta, digamos, tercera, cuarta, listo, vamos en cuarta. Y hundo el embrague para meter tercera sin hundir el freno, el carro acá me coge más impulso, bajo a tercera. Ahora, claro, obviamente el carro se sacude, ¿por qué se sacude el carro? Muy sencillo. El carro es que el carro me hace muy feo, me zangolotea, claro, obviamente se le zangolotea porque no metió, porque claro, el carro al coger el impulso le aumenta la velocidad a los kilómetros por hora, lo sube mucho y obviamente ya cuando entra la relación entra muy forzado, ¿listo? Con el freno se evitan ambas cosas, mantienen el carro frenado a la misma velocidad, una velocidad constante y listo. Ah, me da miedo que el carro se me vaya muy rápido bajando cuando hundo el embrague y reduzco el cambio. Listo, manténgalo con el freno mientras hace la operación del embrague y bajar el cambio, fácil. Espero les haya servido este tutorial de manejo. Los que quieran clases prácticas conmigo, claro que sí, las estamos dictando, me tienen que buscar en Instagram como Vicentico Raya El Piso B13, solo ahí se da la información, no sea ni por Facebook, ni por YouTube, ni nada, o sea, por Instagram la información, vayan y me siguen y me preguntan si quieren sus clases prácticas. Si no le respondí, tranquilo, eso le pasa a la mayoría de gente porque pues soy una persona que pues tiene varias cosas que hacer. Entonces, si no le respondí, también le obrezco mi curso en Patreon. Mi curso en Patreon es para los que no le respondo o viven en otra ciudad. ¿Listo? Mi curso en Patreon, ¿qué es? Patreon que es una plataforma de videos en la que yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, está súper chévere, es una guía muy buena y también es muy económica. Vayan, aquí les dejaré el link como comentario destacado ya sea en Facebook o en YouTube para que vayan y le metan una guía y se inscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!